Yo que fui su novio primero, ni siquiera me diste una oportunidad para hacer que tengo diablo, coño, tú eres loca, tú vas a que yo me muera Yo quisiera pedirte una explicación ¿Cómo es su condición, coño? ¿Cómo es ella? Haciendo el amor diablo, coño Una mujer como tú, nunca yo la encontraré ¿Tú haces que yo me mate? Dime, de yo saber que de que te peguen los cuerdos dolieran tanto yo no te lo hubiera pegado a ti, tú no me lo pegas Pero aún así yo quiero estar contigo Desde que tú me engañaste a esa rosa Solo ser el coño, oye, decirte que yo te quiero Pero tú me estás pegando cuerpo, maldita Por el amor Ya no la vine de pena, diablo Tengo el pecho y una piedra Que no le entran ni puñales, perra Y la culpa tú la tienes, coño Por toda tu parte Tu falsedad Hoy mi amor, tú me estás pegando cuerpo Que a tu amor Yo la perdí Si te exagera, no me atierro No me atierro Corazón de acero Tengo a Dios, tu maldito amor Señores, oye Señores, esa fue la mujer La que me enseñó a querer La que Dios me iba a vivir Diablo, coño Ahora solo, diablos, coño Ven, ven, ven La que Dios me iba a vivir Porque sin ellos muero yo Y si no volví otra vez No me tendrán a morir Que vuelva, coño Que vuelva Que vuelva Voy para allá Voy a buscar, mujer del diablo Yo te voy a buscar Donde quiera que tú dejes A mí tú no me piensas Deja sola en esta cuarentena Aunque el mundo me lo impida, coño Toda la diablo, ven Te voy a buscar Tu nombre se ha dado De mi cabeza Tu madre sigue en mis sueños Su formero por tu amor Oye Soy tuyo Y hasta que quieras Ser tuyo Hasta morir Está en tus manos Mi alegría Tanto te he rogado, Nereida Que me dieras una oportunidad Para hacerte sentir, coño Que soy un hombre Para ti nada más Pero a ella ni siquiera le importa Esa sucia Ella tiene otro diablo, coño Que solo juega Con el amor Ay, de ella Ay, de ella Ay, de ella Ay, de ella, coño Ay, de ella Paso los días Peñando Pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Coño Al irle que el gafio Chivilo en el hoyo es mía Porque te quiero No hay ni siquiera Pero a ella De ese amor Que dolor Coño Óyelo 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 Mis sentimientos Están en esta canción Tú eres La mami de mi vida La que yo Hace pero Y tengo aquí Coño Vete al diablo Reina de mis amores En cielo No hay colores Y no estás sin mí Solo Cantarte Muñequita Y que ella a mí me quiere Como yo A ti Diablo Toma mucho pedicoño Los he servido A ti Mujer Ella Me hizo creer Coño Que me amaba Y era mentira Con la gorra Tú nunca me amaste Ella me engañó Cuando llegó la hora Oye Aquí te conocí A ti Coño Que tú llegaste a mí Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste nada? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo Pero mi amor Quiero morir Me han dejo a matar Quisiera recordar Aquellos momentos Amor Oye, 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 oye Dejaste en mi corazón Una pena No pensaba No pensaba Que me dejara Tan solito Corazón Corazón Ay, mamá Regresa Amor Ven Que tal Está ahí No pensaba No pensaba ijá Tranquilla No pensaba No pensaba Ostrasio Apré